Algunos centímetros más tarde Ahora sí, hora de carrear No, weón, puta madre, no Ah, me agarraron de cuatro, weón Ah, la mierda, men No, cagué, cagué, cagué Cagué, weón Cagué, weón No, weón Cagué, las weón Me están haciendo un campaj, men Toda la comida en toda la cara Concha, su madre No, concha, su madre Pero vos no me dejó hacer el combo, weón No, puta madre Hola, gentita, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien El día de hoy les traigo una partida Donde vamos a jugar con Shadowfin El demonio de las sombras Este personaje fue el que ganó En las votaciones que hice en el canal Como ya ustedes saben Los seres que tengan más likes Son los que voy a usar en los próximos videos Hubo un empate entre Shadowfin y Ogre Maggi Es por eso que hice esta elección Estas votaciones Y el ganador fue este, obviamente He estado viendo algunas guías Para ser más exactas Unas cátedras Para ver cómo funciona este personaje Cuál es su mecánica, ¿no? Cómo funciona y todas esas weas Así que esperemos Y estas cosas que acabo de ver Me ayuden Y si se puede, ¿por qué no? Cargar a todo el equipo En el video Shadowfin estompeó la partida, amigos Hizo lo que quiso Y esperemos yo pueda replicar todo eso Para convertirme en el mejor Shadowfin De Lima, Perú, gente No, no creo que sea para tanto Pero bueno Al menos esperemos Y pueda ganar esta partida, gente Así que Sin más preámbulos Comencemos No olviden dejar su grandioso like Para más videos como estos Compartir este video con sus amigos La verdad Eso ayuda un montón, amigos Para que más personas puedan llegar A ver este video Y les pueda entretener Y si quieren ayudarme con algo más Pues les dejo mi código QR Para que puedan yapearme, amigos Para que me puedan ayudar Al menos en esta cuarentena Para no pasarla tan mal Y bueno Sin más preámbulos Comencemos con este video Y vamos a estompear esta partida Incrédulo ¡Suscríbete al canal! Y bueno, gente Acá vamos a entrar a la partida, gente Y ustedes habrán podido ver En la selección de héroes Que desgraciado piqueo Tinker Y que quería ir a mid Esperemos Y no me voy a quitar la línea Aunque yo no me voy a dejar Yo voy a ir a mid, sí, gente Así me reporten, no, no sé Pero yo gané la línea de mid Así que me llega el pincho Y voy a defender mi línea, amigos Ese es un verdadero hombre Bueno, vamos a ver Si las cátedras que he podido ver Funcionan Por lo que he podido ver en el video Me recomendaron que comprar lo que es mana El manguito, obviamente Colocaron el warcito Que es sumamente importante Que tengo que colocar el war por acá Para tener visión del mapa, obviamente Y sobre todo Y sobre todo Esta que es el El Firey Faire Pero bueno Vamos a auxiliar Con estas raíces Que no sé cómo se llama esa mierda Ok, ok Esta que se mueve Y eso como que me complica un poco Porque Me puede esquivar lo que sería Esta buena que se llama Las Shadow Races Ok Shadow Races Entonces un poco Pero Según lo que vine En el video Me decían que Uy Me está jugando agresivo Oh Shit Casi lo hace, men Wow La verdad que Está un poco complicadísimo En el video No sé Parecía fácil Pero Pero acá Está más complicado Hacer Shadow Races La verdad que sí, gente La verdad que Es un poquito nervioso La verdad que sí Pero Vamos La B doble Ja Perfecto Está complicadísimo Brother Tengo un poco de miedo ¿Por qué no? Vamos a Regenerarnos Vida Siento que juega Al agresivo Este pendejo Pero Se mueve mucho Entonces es Como que Esquiva mi Shadow Races Está un poquito complicado Pero bueno No todo es fácil En esta vida ¿Verdad? Y me lo lleve Perfecto No subimos esto Eh, bueno Lo que tengo que hacer Es tratar de Joderlo con mi Shadow Races ¿No? Pero Ojo, ojo, ojo Ojo Que pendejo Quiere venir acá Voy a castigarlo Con las hits Ojo, ojo, ojo Ah, no Que pendejo Ah, no Que estoy haciendo Man Dios La verdad que En el video Es más fácil De la ver Ah Quiere pelear Quiere pelear ¿Será que la ganamos? ¿Estoy vomitando? No, no ¿Qué hice, loco? Lo maté, lo maté, lo maté Ni huevo Puta Ah, soy un ghost Sí, claro ¿Qué tenemos acá? Quedamos acá ¿Podré pelear? O sea ¿Y tengo hasta el tanto, amigos De lo que sea De las lunas Para poder recogerlo En la botellita? Estoy Uy, no, no, no Ah, concha Eso, nadie Bueno, que mejor Me retracto Me largo Me regreso Me regreso Se lo matan Lo matan, ¿verdad? ¿O si voy? No, lo matan Ah, mira Acá estás, pendejito Ay, me cago, loco ¡Quita madre! Bueno Vamos, uno versus uno Uno, uno, uno Regresamos, carajo Y con algunos sistemas Estoy preparado para el uno versus uno Juggernaut Ven acá cuando quieras No, bueno Es nivel Nivel nueve, loco Bueno, es nivel nueve Yo soy nivel cinco Vete a la mierda No, no, no Estoy ciego, pendejos Es nivel ocho No, no Ah Ay, pendejo Qué complicada Esta huevada La verdad que tiene Sus mecánicas Que fe, que fe, que Está acá, está acá ¿Puedo ir, puedo ir? Sí, voy, voy Ojalá no me aparezca Por acá Llega una dudana Y me saca la puta No, weón, puta madre No Ah, me agarraron De cuatro, weón Puedo llegar, puedo llegar Al menos Puedo irme un assist Por lo menos No, es que están los tres Conchas Su madre, weón Ok, acá está el WK, ¿no? El WK No sé cómo le dicen A ese pendejo El Rai King Mira, acá, acá Voy, 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 voy No, weón, no, no No, puta madre, men Conches Su madre Bueno, no es Esperarse, ¿no? No, la verdad que sí ¿Para qué te voy a mentir? Es que corre como la puta Que lo parió, men Voy, voy No saluda Miren, miren Lo mató tu tiburoncín, weón Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Y si me voy a caer a la tienda Capaz pueda comprarme Lo que sería este Esta pichulada Que me da Lo que es regeneración de mana Que ya tengo para comprarlo Sí La tienda secreta Aunque acá, puta Están siendo garchados Por todos, weón A la mierda Ojalá y no me vean Conchas Su madre Y se viste a mí Concha Tu madre Puede ser, puede ser, bro Ojalá y no me vean Ojalá y no me vean Bien, bien Lo compré, compré, compré Me están flameando Bueno También tienen razón, ¿no? Porque obviamente No estoy jugando bien Pero Tampoco es para tanto, weón O sea, no me quiero imaginar Cómo están ellos ahorita, pucha Golpiendo el teclado Gritando a la mamá Yo qué sé, men Es una normal Relájense O sea, si fuera una ranked Pucha Hasta yo, weón, puta Rompería mi teclado de mouse Pero es una normal O sea, no tienes por qué Enojarte Pero bueno Llego acá, llevo acá, weón Llego el Shadow Finn Para poder carriarse A todo el equipo Hijo de perra Leí, leí Leí Ah, ah No, weón, no se va a morir Loco Tengo cinco Cuatro Tres Dos Uno No, weón, se me escapa Se me escapa, por favor Yo tengo la... Ah, no, ya se escapó Le seguimos hasta la base Le seguimos hasta la base No, esa fue, concha Es nivel 12 Me saca uno de nivel Uh, viejo Si tuviera puta Light 7 Light, light, light No Era una sombra, weón Puta Ah, era una... No, weón Cagué, loco Me están haciendo un gumbag, men Hay toda la comida en toda la cara Concha de su madre Se lo están pigeando a mis causas en la top lane ¿Qué vemos acá? ¿Qué vemos acá? Ah, también el anti-mage se lo van a pigear el jaggernaut Y me van a flamear Ok Creo que tenemos que retirarnos, buen A ver, ¿quién es tiburonocin? Ah, tiburonocin es el anti-mage Sí, bueno Men, men DG está guardada Es que, no, no Bueno, ya puedo comprar De hecho Voy a ayudarte, voy a ayudarte, weón Ah, las son cuatro contra uno Y si... No, ni cagando Llego ahí Ni cagando, loco Qué lástima, un carajo Yo tenía todas las expectativas Todas las esperanzas De que ese video Sea una estompeada, men Pero Pero no fue así ¿Podría, podría? Si lo levanto, lo levanto, lo levanto, lo levanto, lo levanto A la windrun Windrun ya No, no me dejó No me dejó cargar la... No, no me dejó cargar la... La R, carajo Ah Me está pegando ahora ¿Qué hice con Shazumari? Ah No me dejó cargar, weón No Cabe, 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 cabe Cabe, weón Cabe, weón Bueno Ahora que ya tengo lo que es el EWT Tengo que armarme el BKB Porque así de hecho en el video, weón, eh Hice el combo, hice el combo Hice el... Uh, weón, lo maté Carajo, lo maté, men No, men No, men Oh Se siente genial No me dole 3, 9, 5, weón O sea No voy tan mal O sea Al menos No soy el peor de mi equipo, amigos Pero Yo esperaba un poco más Al menos Con esta mierda, men Yo esperaba, la verdad Que carrera el equipo Pero bueno Las cosas sucedieron así Ah, lo levanto Lo levanto Lo levanto Lo voy a levantar, ah Y cargo Cargo La R, la R, la R Se muere, pedo Dime que se muere Se muere Se muere, se muere Ah, no, me muero No, no, no Lo maté, lo maté No, weón Uh, mira Quien apareció, weón Al menos tengo mi Mi eul No, weón Que eul, pendejo Nadie me salva de esta mierda O sea Aparecieron los 5, weón Literalmente Estaban los 5 ahí, weón Mira Están los 5, weón Están los 5, weón No Que hijos de puta Mira Lárgate con chat Pero hay que andar los 5 en 12 Bien pensado, Woody Ok, ok, ok Ok, ok, ok Es una real mierda Dice Por la hueva Fuiste Smith Fien y Ok, ok Bueno, hice lo que pude Lo siento Si no cumplí tus expectativas Lo siento Lo siento, papu Ah, no Aparecieron todos, men Me pusieron en En formen Y cagué Estamos Y llegó Ya tu fin, amigos Para poder pijiarse a todos Ya se cagaron todos Hijos de puta Ahí llegó la ulti No, concha Su madre Me provocó No me dejó Hacer el combo Weón No, puta madre Déjenme por lo menos Hacer una última vez Una última vez Por favor Pobre cosita fea No Ah, la mia Ahí llegó Ahí llegó la No, es que No, no seas pendejo Ya mejor no digo ni mierda Eres un Gil Morirás Gil Y reencarnarás Gil No, pues este video Va a estar en X videos Gente, creo que sí Voy a subirle esa plataforma Porque Lo que ven acá Es para mayores de 18 años Y ya me acaban de strunear Lo levanto Me aturdió El Raid Knight Y cagué O sea Ya no me dejan hacer nada Pendeja No, no Que hijos de puta Mierda Mierda, bueno Ahora está Flameando Lo que es El Juggernaut Ah, no, no Me estaba flameando a mí O no sé Bueno, en fin Ahorita no me gustaría Hacer su teclado O su mamá O su hermanito Porque de seguro Porque de seguro Se va a desquitar Con ellos Es lo más seguro Amigos Pero bueno No, no la terminen Pendejos Antes de que acabe Voy a hacer el combo Con Chesumare Me dio el pincho El combo Cargo, cargo, cargo No, hueón Me stuneó La puta El pendejo de Mercenary Se fue al carajo Y no pudo grabar La despedida Ya que está recaliente Así que me lo dejo A mí Ya saben Gentita Suscríbanse Dejen su like Y compartan el video Con sus amigos También les dejo El código QR Del yap Si quieren ayudar Con algo Y sin más Pichuladas Afomanos